Aceite esencial de palma rosa Armonía El aceite esencial de palma rosa es símbolo de equilibrio y tranquilidad. Su aroma a rocío recién formado y a rosa lo vuelve sutil y elegante a la vez. Su sensación fresca sobre la piel se funda en un sentimiento de armonía y paz total. Ayuda a aclarar las ideas y aleja los malos pensamientos para permitirnos tomar las mejores decisiones sin quedar estancados en el mismo lugar. Los momentos fluyen sin dificultad. Tradición herbal Nativa de Pakistán e India, también conocida como rosa turca. Su aceite ha sido destilado desde el siglo XVII. La palma rosa es mencionada en el libro Materia Médica de la India y ampliamente recomendada en la medicina ayurvédica. La medicina oriental rescata su energía fría y húmeda que refresca y fortalece la energía ying, o sea, femenina. También fue utilizado en templos egipcios como incienso. Por su intenso aroma rosa y su costo relativamente menor, muchas veces se utiliza para adulterar aceite esencial de rosas. Acciones Acción emocional Equilibra el cuerpo y la mente. Balancea devolviendo la seguridad en uno mismo. Relaja los nervios, estabiliza las emociones, ayuda a las personas a recobrar su centro. Disipa pensamientos turbios, negativos y sentimientos de opresión. Ayuda a que los problemas fluyan, evitando el estancamiento. Acción sobre la piel Promueve la salud y belleza de la piel, regenerando y regulando su nivel de grasa e hidratación. Posee efectos altamente hidratantes y posee efectos refrescantes. Principales usos y sugerencias Ideal para personas que sufren nerviosismo, inseguridad, miedo al cambio. Ideal cuando invaden los celos o cuando uno no puede controlar el sentimiento posesivo sobre el otro. Ideal cuando tenemos que tomar decisiones y estamos frente a una disyuntiva. Ideal cuando sentimos un nudo de nervios en el estómago y necesitamos recobrar la armonía y desprendernos de lo que nos está molestando. Ideal durante una convelescencia cuando el cuerpo lucha por recobrar su equilibrio y recuperarse del agotamiento. Ideal para pieles desnutridas y resecas por sus propiedades hidratantes. Ideal para regular las pieles grasosas. Modo de empleo En aromatizador Almohada Pañuelo Masajes corporales Inhalaciones Baños y compresas Combinaciones sugeridas Aceite esencial de geranio Naranja Bergamota Limón Neroli Manzanilla Lavanda y menta Baño de espuma de hiperico y naranja amarga Método de extracción Su aceite se obtiene por destilación de las hojas de la palma rosa que se retiran de la planta antes de que florezca. Rinde de 1 a 1,5% de aceite esencial. Sabías que a los ángeles les encantan los aromas esenciales y puros como estos aceites. Si te gustó el video dale like, comenta y comparte con 5 personas así me ayudas en mi propósito de ayudar más. Muchas gracias, gracias, gracias por pertenecer a mi canal. Te mando un gran abrazo angelical y muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto.